No es cierto, del maestro no es cierto. A ver, 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 mire, a todos, a ver, escuchen, a ver, escuchen, a ver, escuchen, todos los maestros, todos, y administrativos que tienen base, jóvenes, es un documento, por eso, mija, pero yo no tenemos la culpa, espérame, 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 a ver, a ver, espérame, a la gente que tiene base, ellos no tienen ningún problema, ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se las va a respetar? El problema está su tiempo con los que no tienen base, ese es el único tema, pero es un tema laboral sindical, muchachos, no es un tema de nadie más. Ya jóvenes, yo soy fundador del sistema, llevo 29 años de trabajo, y el señor director me invitó a que me fuera a otro plantel, porque así está la plantilla, mi base está en Teciflán, y con documentos lo analizamos él y yo. En el único tema, el único tema que está, es el de Crispín, que únicamente lo que tiene que ver, su base, dónde corresponde, si aquí en Teciflán... ¡Aquí es! 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 Y si en interinato, que el lugar no es de ellos, ahí dispusieron de los lugares, muchachos. Pero es otro tema, es un tema laboral. Ahora, ¿por qué me invitan a hablar con personas que a mí no... Porque en este momento es la representación oficial... Y este documento, ¿qué dice? Este documento, ¿qué está diciendo? Bueno, hay un amparo federal que ampara a todos los ciudadanos. ¡Sí! 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 ¿Ustedes saben, se le van volando? De esa manera... Ahí están las evidencias. Ahora... ¡Es un dep hetero especial! ¡Se le dan mirando 연ly! ¡Es el amparo, compañero! Ahora, vean! ¡Haya observen! Tiene que mantener los inspections definitivas... Tiempo de interinatos, tiempos determinados, él los tiene que respetar, no importa. El Amparo aquí lo dice. El Amparo dice que todo se mantenga, la normalidad, hasta que salga la decisión del mismo. Y él no lo está respetando. Está despidiendo injustificadamente y no se vale. Está obviamente desobedeciendo a la ley federal. Está cometiendo un delito. Lo único que les pedimos es a él, nos van a enseñar bien. Venga, ¿y quién se roba? A ver, maestro. Lo único. No, 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 no. Si no hubiera entregado el documento, créame. Si a mí alguien me hubiera entregado mi documento, créame, no estaría aquí. Estuviera arreglando mi situación legal. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a discutir allá? ¿Con qué me defienden? Nada más queremos saber el motivo de su despido, señor. A ver, el motivo de su despido. No tienen base. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vuela! 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 Si no tengo más entonces tengo el documento. ¡Vuela! 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 ¿Quién quiere que falle de la mano por él? ¡Fuera! Que se llengan sus policías, que se llengan sus policías, que se llengan sus policías y que de veras fuéramos nosotros delincuentes, por favor. No, está bien, está bien. ¡Fuera!